¡Aleluya! Tenemos que testificar y dar testimonio de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, que todo ha sido hecho nuevo en nuestros corazones, que ya no hay maldad, que ya no hay envidia, que ya no hay enojo, nada de esas cosas en nuestro ser y decirle a Dios que le amamos. ¡Aleluya! No podemos estar jugando así, tenemos que buscar presencia de Dios, porque vienen días, tiempos difíciles en que un día va a querer ser cristiano de verdad y ya no va a poder porque la iglesia se habrá ido hacia el cielo. ¡Aleluya, santo! La oportunidad de ser salvo se le habrá acabado. ¡Aleluya! A veces hay hermanos que cuando se les reprende con la palabra, dicen, ¡Oh, es que lo que Dios mira es el corazón! ¡Aleluya! Es cierto que la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él va una la vida, pero amados hermanos, no podemos ser desordenados, no podemos contaminarlo con las cosas de este mundo, porque eso no agrada a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Una vez yo platicaba con un hermano y me estaba exhortando por la forma en que yo predico la palabra de Dios y se atrevió a decirme y me dijo estas palabras, hermano, por eso es que ustedes no crecen en la obra, porque son muy estrictos con la gente, porque ustedes golpean a la gente. Pero amados hermanos, ¿qué importa? Porque esto no es para dañar su alma, sino es para hacerles saber de que nosotros somos de Dios. Porque de qué sirvió, amados hermanos, que esta iglesia, este templo estuviera lleno de gente que anda mezclándose con el mundo. De nada sirvió que estuviera llena, pero si hay dos o tres que hacen la voluntad de Dios, entonces contentos los iríamos hacia arriba, hacia el cielo. Porque de qué sirve tener lleno el templo de muchos hermanos que nos quieren cambiar, que siguen viviendo destramadamente. A veces cuando le reprende le dice, mi vida, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera con mi vida y usted no tiene que decirme nada. Se enoja cuando le reprende la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, tenemos que seguir anunciando que el pecado tenemos que rechazarlo 100%. No es fácil decirle no al mundo, porque hay oferta tentadora que al hombre o a la mujer puede hacerlo caer si no está conectado con la palabra de Dios. Y el diablo no duerme, el diablo anda como león rugiendo, viendo a quién devorar, a quién le mete basura. Hay veces, amados hermanos, que usted no sabe si el hombre en verdad es hombre o es mujer, pelo largo. Y no estamos juzgando y criticando, sino, amados hermanos, se ha corrompido el mundo entero. Pero lo más penoso es que es aún dentro de las iglesias. Hay gente así, ministrando la palabra del Señor. No tienen temor del Señor. Se mezclan con el mundo. Un día Dios nos va a llamar a cuenta y vamos a estar delante de su presencia, cara a cara. Y que cuenta y le vamos a dar si caminamos torcido. Por eso, amados hermanos, es necesario buscar la presencia de Dios, la santidad de Dios, porque la santidad de Dios nos conduce hasta el mismo cielo. Tenemos que ser llenos de la palabra del Señor. Y si cometemos errores, aún siendo cristianos, tenemos que pedirle perdón a Dios y sabemos que Jesús es nuestro abogado. Pero no podemos encubrir nada porque un día Jesucristo lo saca a la luz. Y amados hermanos, estos mensajes se predican para renovar nuestra vida, para acercarnos a Dios. A veces muchos piensan que es porque uno los odia o es por golpearlos. No, es porque se les ama, porque no queremos que nadie se pierda. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferente, hablar diferente al mundo, caminar diferente, hacer las cosas diferentes de las que el mundo hace. No tenemos parte ni arte con el mundo. Nosotros vamos para el cielo. Una morada nos espera allá en el cielo. Y ninguna de estas cosas de esta tierra vale la pena para que perdamos esa salvación tan grande. Porque si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, un día nos vamos a quedar aquí en esta tierra. Por eso dijo el apóstol Pablo que pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Porque el apóstol Juan nos dice que no amemos al mundo ni los deseos de la carne. Porque un día el mundo y sus deseos van a pasar, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre por los siglos de los siglos con el rey de reyes y señor de señores el que nos ha llamado. Eso es lo que tenemos que buscar en la tierra. Agradar a Dios, no a nuestra carne. Porque nuestra carne nos va a pedir tantos placeres de este mundo que nos conducirán directamente al infierno. Pero nosotros tenemos que decirle un momento. Tarde inmunda, nosotros vamos para arriba porque el que nos llamó se llama Jesucristo, el fiel, el justo, que nunca nos va a desamparar.